Frente al escenario de crisis económica y sanitaria que estamos viviendo, frente a ese estado anímico que está viviendo actualmente la ciudad, frente al no poder asegurarnos un desarrollo de la feria en las mejores condiciones óptimas, desde la Delegación de Promoción adoptamos la decisión de suspender la feria de Nuestra Señora de la Salud. Para ello, el dinero que iba a ir destinado para esa realización y ante el compromiso social que adoptamos desde nuestro ayuntamiento, esa inversión va a ir destinada al plan de choque de la ciudad con el único objetivo de realizar acciones que vengan a fomentar la actividad económica del desarrollo de nuestra ciudad.